Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardon con ustedes analizando las noticias más importantes del día de hoy. Vamos inmediatamente a recordarle a todos ustedes que muy bien pueden compartir las noticias que nosotros hacemos. Mire, de todas las formas usted nos puede escuchar. Usted nos puede ver en Facebook, nos puede ver en YouTube, nos puede también escuchar en Tuning y en MyTuner, en las radios de Noticias Generación News, también en todos los podcasts desde Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, también nos puede escuchar en todas las plataformas. Gracias a todos ustedes por el respaldo que tenemos. Bueno, y un 47, escuche esto, Carlos Chardon, perdón, un 47% de los electores estadounidenses simpatizan con la idea de que Puerto Rico sea admitido como Estado de Estados Unidos, según un zundeo de la publicación de Hill y la empresa encuestadora Harris X. Al responder las preguntas, un 36% de los electores estadounidenses, este punto es bien importante, 36% de los electores estadounidenses expresó que tanto Puerto Rico como Washington deben ser admitidos como Estado de Estados Unidos. Otro 11% indicó que solo Puerto Rico debe ser admitido como un Estado y un 9% sostiene que el Estado 51 debe ser Washington D.C. Aclaro eso, Carlos Chardon, o sea, 36 más 11 entiende que Puerto Rico debe ser Estado. Estamos hablando de 47%. En el caso de Washington, 36 más 9, estamos hablando de un 48, 45%, 45%. O sea, 47 entiende que Puerto Rico debe ser el Estado 51, 45 entiende que Washington debe ser Estado, y en ese grupo 36% entiende que sí debe ambos ser Estado. Dice también la encuesta de The Hill que un 27% de los entrevistados dijeron no tener una posición firme sobre el asunto y un 17% rechazó que tanto Puerto Rico como la capital estadounidense sean admitidos como Estado. 27% dijo que el 27% dijo que no tiene posición, 17% rechazaron. Con respecto a los demócratas, un 47% de los demócratas respaldó que ambas jurisdicciones se conviertan en un Estado. Solo un 24% de los republicanos apoyó la estadidad para Puerto Rico y Washington en comparación con un 37% de los independientes. Entre los republicanos, el 27% rechazó la estadidad según los datos que divulgó The Hill. Unos mil electores fueron entrevistados en la encuesta que fue realizada entre el 29 y 30 de junio y tiene un margen de error de 3.1%. Nuestro analista, Carlos Chardón, ¿qué piensa sobre eso? ¿El Partido Republicano en Puerto Rico no es estadista? Se supone que sí. ¿Y qué por ciento de los republicanos en Estados Unidos rechazó la estadidad? Bueno, dice aquí que el 27% rechazó la estadidad de los republicanos. ¿Y de los demócratas? Fíjate, no dice quiénes rechazaron, solo dice que el 47% de los demócratas está de acuerdo con que debe ser Estado ambas jurisdicciones. Es interesante porque cuando, fuera de esa votación que tuvimos en Puerto Rico, donde casi nadie fue a votar, y, por supuesto, los que fueran a votar eran esencialmente los que creían en la estadía, así que los estadistas sacamos un por ciento inmerso. En realidad, yo creo que el consenso es que en Puerto Rico, seguro, 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 47% de la estadía, 28%, 46%, pero por ahí está. No hay gran diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos. O sea que Puerto Rico también está más o menos igual. Ahora la pregunta es, después de María, Carlos. ¿Cuántos estadistas se fueron? Pero ¿cuántos independentistas habrán visto luz? ¿Cuántos estadistas habrán visto luz? Ay. Las creencias nada tienen que ver con los datos. Ok. Cuando yo te digo, yo creo en Dios, yo no tengo ningún dato sobre la existencia de Dios, pero creo en Dios. Sí. Pues cuando yo creo en la estadidad, pues creo en la estadidad. Cuando yo creo en la independencia, yo creo en Dios. Dato de que es factible. Espérate, espérate, que ahora ya tú me estás confundiendo el tema, ¿eh? Bueno, tú eres el que me está confundiendo a mí, Carlos, porque metiste lo de si es factible. Y yo nunca pregunté eso en la encuesta. No, Tacho, si llegamos a preguntar eso en la encuesta, hubiese aparecido un montón de no. Ah, pues que, oye. Desde el punto de que el idioma principal no es el inglés, desde el punto que la economía está mala, desde el punto... Esas son todas las excusas. Está bien, pero, 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 está bien, pero... Uno toma la decisión y busca, uno, las creencias de uno llevan a uno a pensar de cierta manera. Y después, uno busca los datos para apuntalar esa creencia. Bueno, entonces quiere decir que las creencias se pueden adaptar. Te pongo un ejemplo. En Haití, la iglesia tuvo que aceptar algunos ritos del vudú para que los haitianos fueran a la iglesia. Y es como que tú vas allí frente a la iglesia y hay un rito vudú allí, termina, y después entran a la misa. O sea, y tuvieron que hacerse de la vista larga. En ese sentido, ¿habrá que hacerse de la vista larga en un par de cosas de Puerto Rico para adaptar la estadidad a la isla? Oye, si nosotros queremos la estadidad, tenemos que estar prestos, dispuestos, a aceptar la estadidad que nos ofrezcan. La que venga, claro, eso es así. Pero, por eso es que con todo el cariño que yo le tenía a don Luis, la estadidad a Jíbarra pues era una, como una de las danzas que él tocaba, va a la ilusión. La estadidad no puede ser ni jíbarra, ni puede ser económica, ni puede ser más ni de derechos civiles. La estadidad es lo que de allá nos venga, nos ofrezcan. Eso es la estadidad, que es igual a todos los otros estados, porque si no, no sería estadidad. Es lo que hay y ya. Ahora, puede haber consecuencias transitorias. Que eso no fue lo que muchos estadistas no entendieron que podían ser las 936. Explícalo para los que no son puertorriqueños, la 936. La 936 era un programa donde el gobierno de Estados Unidos le perdonaba los impuestos. A las corporaciones americanas, cuando ellos le perdonaban, se los bajaban de una manera dramática. Y le permitía a esas organizaciones americanas a producir en Puerto Rico. Con unos impuestos vaquísimos, mucho más bajitos de lo que se pagaría en Puerto Rico. Se le aplicaba a la tasa de impuestos en Puerto Rico o la tasa de impuestos federal. Ese era un programa que había. Y, por supuesto, eso no es compatible con la estadidad. Pero, ¿por qué? Porque hay una norma que es que todos los estados tienen que tratarse de la misma manera. No puede haber impuestos más altos para unos estados que para otros. Pero, pero, como parte de una transición, se podía haber negociado, algunas personas sugerían que se podía negociar en el que por 10 años se mantuvieran esos beneficios contributivos. Bueno, al fin y al cabo, en 1996, eliminaron esos beneficios contributivos. Ok. Y, oye, pero ¿cuál fue el tiempo que le dieron a las corporaciones para ajustarse a la eliminación de esos beneficios? Bueno, no. 10 años. Los 10 años que yo te dije. Ok. Ahora, la pregunta es, Carlos. Puerto Rico verdaderamente, esa encuesta dice que la mayoría de los estadounidenses, o por lo menos una mayoría, bueno, no es una mayoría, estamos hablando de un 47 y un 45, casi la mitad, apoyaría a la estadidad para Puerto Rico un 47%, pero verdaderamente eso está cerca o no. Con las guerras que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, con el Congreso de Estados Unidos, quejándose de la ley promesa, con la corrupción que hay allí, con la mala administración, con la guerra que le han hecho a Donald Trump, o sea, la verdad, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿O la veremos? ¿La veremos tú y yo? Bueno, en Puerto Rico, tenemos una frase que vamos a compartirlo con nuestras amistades. La estabilidad ha de llegar cuando las estrellas se alineen en esa dirección. Uy. Bueno. Vamos a ver en qué dirección se alinean las estrellas, las estrellas, eso. De hecho, Carlos, tenemos que comentar también de que la congresista puertorriqueña, Donald Trump, Alexander Ocasio, Donald Trump la comparó con con Evita. ¿Eso es bueno o es malo? Evita Perón. Es interesante porque Evita era una líder populista maravillosa. Claro, yo creo que le hizo un favor con compararla con ella, ¿no? El problema es que le dijo, el problema es que le dijo bruta, le dijo, le falta, le falta inteligencia. Bueno, pero Evita no le faltaba inteligencia. Es una mujer inteligentísima, ¿eh? Evita fue la que se aseguró que Juan Perón llegara a la presidencia. O sea que le, 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 la felicitó. Yo no creo que, ¿sabe lo que pasa? El Trump lo único que sabe de Evita es lo que vio en la obra de Broadway. Sí. Don't cry for me Argentina, Evita, de aquella canción Don't cry for me Argentina, cuando ellos están muriendo. Y él lo que está viendo es a Alejandra, Alexander, Ocasio, como si ya se estuviera muriendo políticamente. Pero hay cuatro mujeres muy parecidas en la Cámara Demócratas. ¿Quiénes son? Dos son musulmanas. La otra es la señora Presby de Massachusetts, que ganó un distrito de la misma manera que la señora Ocasio ganó su distrito. En contra del incumbente que llevaba años de años dentro del Partido Demócrata y como el distrito era demócrata pues ella se ha ido electo. La otra es la señora Clive, que es una de las musulmanas y la otra es la otra señora musulmana que en este instante está en un bloque mental. No me puedo votar. ¿Alguna de las musulmanas que hay allí? Hay dos musulmanas y estas dos, una puertorriqueña y una negra americana. American. Bueno, por lo menos por lo menos por lo menos la felicitó. O sea, ella contestó con una frase de Evita y no se molestó, no se molestó por el insulto sino pues le contestó. Así que vamos a ver. Pero Carlos, vamos a analizar estas noticias, más noticias en breve aquí en Noticias Generación News somos Ray Cruz y Carlos Chardón recordándote en el app de iHeart Media usted puede escuchar también nuestras noticias, nuestros podcasts.